El calvario que Sergio Ramos ha vivido en el PSG podría llegar a su fin después de tantas ausencias por lesión de no poder salir de los problemas físicos al fin parece que el español está viendo la luz informa a Mundo Deportivo que el central está cerca de volver a disputar un partido con el club parisino y esto será muy, pero muy pronto Este domingo 3 de abril el PSG recibe a Lorient en un juego de liga en donde al menos entraría en la convocatoria y tendría chances de jugar para demostrar que tiene el poder de volver y aportar al club pensando en terminar al 100% su contrato con el club y no salir en verano como se estaba especulando Se viene Ramos de regreso ¿Les emociona Gambeteros? No olviden dar un like en YouTube y Facebook Gambeteros y si les gusta nuestro contenido agradecemos los dejes que me encantan Face En esta edición de Gambaneos como siempre les traemos la mejor información del día la más completa que encontrarán y en donde siempre les damos veracidad y calidad que es nuestro compromiso En la información de esta noche toda la actividad de las eliminatorias en Europa y África ¿Ya hay nuevos invitados al mundial? Además se viene un nuevo formato en Champions League También les contaremos en qué van los castigos de la UEFA que le debió aplicar al K-Life y por su mal comportamiento Con todo esto y más comenzamos Y les recordamos que se queden hasta el final del video Gambeteros pues hay noticias que los asombrarán de verdad Es oficial, a partir de la temporada 2024-2025 habrá cambios en el formato que conocemos actualmente de la Champions League De entrada el principal cambio es que pasarían de 32 participantes a tener 36 clubes que disputen el camino para conseguir la gloria y levantar la orejona Aunque todavía no se conoce a la perfección cómo acomodarán a los 36 equipos Se ha revelado que dos plazas serían por invitación especial para clubes históricos Que por cualquier extraña razón se hayan quedado fuera de la clasificación de Champions Una de las opciones es que se eliminarían los grupos Estarían los 36 clubes en el grupo Cada club jugaría 10 partidos y así avanzarían a la ronda de los octavos de final Portugal está en el mundial Gambeteros El comandante Cristiano Ronaldo estará en su quinta copa del mundo Portugal se ha metido a Qatar 2022 Después de superar con claridad a Macedonia del Norte En donde la dupla Bruno Fernández R7 causó estragos en los macedonios Que hasta aquí llegaron y se quedaron fuera del mundial después de haber eliminado a Italia Los lusitanos están en Qatar 2022 después de vencer 2 por 0 a Macedonia Con un doblete que se apuntó Bruno Pero que en todo momento se fue entendiendo con Cristiano Poniéndole un pase que metió de túnel entre las piernas de un macedonio El lince rojo macedonio ya no pudo competir Se toparon con un Portugal superior que tocó el balón a placer y con autoridad Están en Qatar y levantan la mano para ser uno de los caballos negros Para tal vez sea la última vez que veamos al bicho en la copa del mundo Y seguramente va a querer dejar todo en el campo El otro gran crack mundial y espectacular goleador que tampoco se va a perder el mundial Es Robert Lewandowski Pues pudieron vencer a Suecia por marcador de 2 a 0 Y con esto eliminar a los suecos de Qatar y de paso apagarle el sueño a Zlatan de poder ir a la copa del mundo Tristes por Ibra pero muy contentos por Lewandowski El primer gol del juego lo hizo ¿Quién más? Lewandowski Que al minuto 49 por la vía del penal para ponerle cifras al marcador El segundo y decisivo gol lo anotó Sielinski al 72 Con esto sepultaron las esperanzas e ilusiones suecas Quienes a pesar de que tuvieron muchas llegadas y tiros a puerta Simplemente no pudieron anotar el del empate y propiciar el alargue y se han ido eliminados Bienvenido a Polonia al mundial Vaya emociones se vivieron en la eliminatoria africana En donde tristemente se nos quedó sin mundial Mohamed Salah Todo a manos de Sadio Mane y su Senegal que si estarán en Qatar 2022 Fazi puso la fiesta para Senegal marcando un gol apenas a los 4 minutos Pero después vino una lucha incansable con un empate en el global Se fueron también los tiempos extra Y todo se tuvo que definir desde la tanda de penales En donde las emociones se mantuvieron al límite Salah fue el primero en cobrar por los faraones y lo falló La mandó a la tribuna El penal decisivo estuvo en los botines de Sadio Mane Que él sí no perdonó y venció al arquero egipcio Y puso 3 por 1 a la tanda de penales Definitivo para que Senegal esté en la Copa del Mundo Adiós Salah, bienvenido Mane Historia pura Gana fue a meterse a Nigeria y eliminó a los nigerianos del mundial El equipo ganés llegó ganando en el global 1 a 0 Partey anotó el 1 a 0 para Gana al minuto 11 Después las águilas nigerianas lo igualaron con gol de Kong al 21 Pero después emergió un Gana durísimo que se convirtió en un muro No dejar pasar nada Se defendieron a la perfección Aguantaron todo y eliminaron a Nigeria En Nigeria se dio día libre a toda la nación para ver el partido Era una fiesta Pero Gana la echó a perder Nigeria no va al mundial desde 2006 En más clasificados al mundial, Marruecos está dentro Después de vencer sin piedad por marcador de 4 por 1 A la República Democrática del Congo Hakimi marcó gol para los suyos Y los marroquíes están de regreso en la máxima fiesta futbolística del mundo Túnez también está en el mundial Luego de vencer en la ida 1 por 0 a Malí En la vuelta aguantó y con empate sin goles han metido a Qatar Y el último clasificado por parte de la Confederación Africana Fue Camerún Que sorprendió a todos al eliminar a Argelia Los argelinos llegaron ganando 1 a 0 en el global Pero los camerunenses adelantaron con un gol de Chopo Motín Y al final lo ganó Camerún en los 90 y se fueron a la larga Y justo cuando todos pensaban que se irían en la tanda de penales Aparece el gol de Touba al 118 que puso el 1 a 1 Y con esto Argelia iba al mundial Ya festejaban, ya cantaban, se sentían dentro Pero el silbante agregó tiempo a los extra Y aquí al minuto al 124 El cambio anotó para Camerún Desatando la locura, gol de mundial Aquí vale el de visita Y los leones indomables lo lograron Está en Qatar y desataron la locura Vuelven a un mundial y Argelia simplemente no lo podía creer Además de los juegos de eliminatoria También tuvimos juegos amistosos muy importantes Vimos a Noruega vapulear 9 por 0 a Armenia Haaland metió doblete en el primer tiempo Y salió de cambio al medio tiempo Inglaterra venció 3 por 0 a Costa de Marfil Países Bajos y Alemania empataron a un gol España goleó 5 por 0 a Islandia con doblete de Morata La eliminada Italia jugó amistoso y se impuso 3 por 2 a Turquía Mientras que Francia goleó 5 por 0 a Sudáfrica Mbappé marcó doblete Pero el momento emotivo del día, gambeteros Se vivió en el amistoso entre Dinamarca y Serbia En donde los daneses ganaron 3 a 0 El juego se disputó en el Parkstadion Justo donde hace 290 días Christian Eriksen casi pierde la vida en la Eurocopa Al sufrir un problema cardíaco Eriksen no solo regresó al estadio Fue el capitán de su selección Disputó 79 minutos Pero lo más importante de todo Metió un golazo Vaya momento especial para el danés Un momento que conmovió a sus compañeros A la gente en el estadio Y a todos los amantes del fútbol A lo largo del planeta En una noticia que ha hecho ruido y mucho eco Resulta que por culpa de Messi Podrían despedir a los empleados Del hotel de concentración De la selección argentina en Guayaquil La razón El hotel quiere brindar una atención De primera al albiceleste Y por ello le pusieron la regla A los empleados Que está prohibido tomarse fotos con los jugadores Especialmente con Messi Y para que las cosas estén más serias todavía Todo aquel que se ha sorprendido Rompiendo esta regla Se haría corrido de forma inmediata Así que se van a tener que aguantar las ganas Yo definí el repechaje de Asia En donde el vencedor se enfrentará A la selección de Conmebol Que esté en la ronda del repechaje Para ganar el boleto al Mundial de Qatar Que jugarán entre ellos La primera semana de junio Será en un solo partido a ganar Y se disputará en territorio neutral Enseguida el duelo será A un solo juego en territorio neutral Entre el vencedor de Asia Y el de Conmebol Con 40 años de edad La leyenda del Manchester United Y la selección francesa Patrice Hebra Ha sorprendido al mundo Al anunciar que se subirá al ring Para enfrentar en una pelea de box Al youtuber Adam Saleh Hebra lo hace porque ama al box Ya que en su infancia Tuvo marca de 14 a 0 En el boxeo amateur Y aunque ahora Será un combate de exhibición La pelea se regirá Bajo las reglas De una pelea profesional Y Hebra se lo está tomando Muy en serio En teoría este martes Tendrá una reunión la UEFA Para decidir Cuáles serían las sanciones Que le pondrán al Keleife Y Leonardo Después de su mal comportamiento En la eliminación del PSG De la Champions Bajando al vestuario De los árbitros A amedrentarlos Y aunque se especulaba Que todo era Porque los iban a perdonar Le Parisien asegura Que a más tardar el jueves Se tendrá la decisión Y podrá ser una inhabilitación Para el presidente Y director deportivo del PSG Además de una fuerte sanción económica Con información de Gales Online Se ha dado a conocer Una curiosa noticia Respecto al futuro De Gareth Bale en el fútbol Y es que aseguran Que el jugador de Gales Ha tomado una decisión crucial Se retiraría Después del Mundial de Qatar En caso de que Gales avance Pero antes Le gustaría salir del Real Madrid E ir a un club Con menos presión Y su decisión Sería jugar En el Cardiff City De la segunda división inglesa Para con esto Tener menos reflectores encima Y enfocarse de lleno Con su selección Para buscar el boleto Al Mundial Gales tiene el duelo pendiente En espera De que se juegue La Escocia Contra Ucrania En el Barcelona Ya admitieron Que irán por César Espilicueta El capitán del Chelsea Así lo cuenta Mundo Deportivo Que asegura Que la decisión Es al 100% De hacer todo el esfuerzo Para fichar al futbolista español Que llegaría gratis Este verano Ya que el Chelsea No lo podría renovar Por todos sus problemas económicos Con el tema de la venta Es así como todo Se pondría a favor De los blaugranas Que incluso tienen a su favor Que Aspi Quiere llegar a Cataluña Cuenta el diario Asca Habrá confianza renovada En el arquero Ter Stegen Para mantenerse firme En el puesto titular Del Barcelona Sin embargo Ya han avisado Que Iñaki Peña Regresará al equipo Para la campaña 22-23 Y aunque lo haría En rol de suplente Del Teutón El tema es que buscan Que comience a meterle presión Y siga demostrando Lo que ha hecho Esta hora en el Galatasaray De Turquía En donde ha mostrado Cualidades para convertirse En el futuro De la portería blaugrán Informa el diario Sport Que el Barcelona No quiere sorpresas Ni fallas En el caso de Rafinha De quien el propio John Laporta Ya confirmó Que si les interesa Y quieren fichar Por lo que afirman Que ya hicieron Una segunda E importante oferta Por el jugador De Leeds United La primera fue De 35 millones de euros Pero ahora Al parecer En la puja Entre el PSG El Barça No quiere problemas Y ha puesto La cifra De 50 millones de euros Para firmar al brasileño ¿Les gustaría ver a Rafinha En el Barcelona? Gambeteros Muchas gracias Por todo su apoyo Gracias por darle Tantos likes A nuestros videos Agradecemos sus comentarios Recuerden que siempre Los vemos Y los tomamos en cuenta Para mejorar Así que siempre Digamos que les gusta Y que les gustaría ver Que los leo con atención Siempre buscamos Las mejores noticias Las analizamos Y les traemos Lo que puede uno pasar En el mundo del fútbol Nos gusta reportarles Toda la información Para que ustedes También puedan interpretar Confíen Síganos Que este es el mejor Noticiero que hay en la red No lo dudes Desde que Messi Se fue del Barcelona No se ha hecho Más que especular Sobre su regreso Todo mundo clama La noticia es algo de diario De alguien pidiendo Y especulando Al respecto Pero ya le cortaron Las alas a muchos Pues el propio Joan Laporta En la entrevista Con Radio Cataluña Afirmó que por ahora No está nada cerca La posibilidad de volver A verlo como jugador Del Barça No solo eso Sino que el propio Presidente del Barcelona Aseguró que la relación Que mantiene con Leo Es fría Aseguró que ahora mismo No hay comunicación fluida Que no habla con él Y no hay contacto personal Razones de peso Para entender Que no va a llegar pronto La ilusión Morirá al último Pero con estas palabras Del Prezi Queda claro Que hoy en el Barcelona No piensan en Messi Ni viceversa